Pequetiempo didáctico. ¿Cuál es la diferencia entre frutas y verduras? ¿Qué es una manzana? ¿Una fruta o una verdura? ¿Y una lechuga? ¿Y una naranja? ¿Y un tomate? ¿Y un pepino? Vamos a invitar a tres expertos para que nos ayuden. Con todos ustedes, ¡Baldomero el verdulero! Aquí está, ¡Una mamá! Un aplauso para Matilde. Y por último, ¡Evaristo! ¡Un tío muy listo! Es un tío el típico. A ver, ¿cuál es la diferencia entre frutas y verduras, eh? Empezamos con Baldomero el verdulero. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Yo sé distinguir con mucha puntería. Las frutas siempre están en la frutería. Y las verduras en verdulería. Bueno, es una forma de distinguirlas. Pero a ver, ¿qué nos dice la mamá? Pero ¿qué pasa si al ponerlas te confundes? Las frutas siempre son las que saben dulces. Y las verduras siempre son amargas. Y yo las uso siempre en guisos y ensaladas. Las frutas siempre tienen los colores fuertes. En cambio, las verduras siempre son las verdes. ¡Vaya, tío! ¡Andre, ¿Varisto es científico? ¡Acárranos! Pero no os liéis, yo os voy a ayudar. Como soy científico, os lo voy a aclarar. Hay un truquillo para ver la diferencia. Vamos a ver, ¿qué dice la ciencia? Escucha muy atento esta diferencia. La planta se agarra en las raíces. Y mientras crece y crece y crece el tallo. Les hayan ramas y hojas muy felices. Y cuando pasa mucho más de un minuto. A esta planta le va a salir un fruto. El fruto es la fruta. Y tiene semillas aunque sean mil minutas. Tiene semillas aunque sean mil minutas. Así que las semillas solo están en la fruta. La fruta es la parte que tiene semillas. Y el resto, qué locura, es toda verdura. Y el resto, qué locura, es toda verdura. Sí, amiguitos, la fruta solo es la parte que tiene las semillas. El resto es todo verdura. ¿A qué no lo sabíais? A ver... ¡Ay, Valdobero el verdulero! ¡Ay, Matilde la mamá! Decidnos otra vez, ¿qué pensabais? Yo sé distinguir con mucha puntería. Las frutas siempre están en la frutería. Y las verduras en verdulería. Frutas y verduras, frutas y verduras. Pero, ¿qué pasa si al ponerlas te confundes? Las frutas siempre son las que saben dulces. Y las verduras siempre son amargas. Y yo las uso siempre en guisos y ensaladas. Las frutas siempre tienen los colores fuertes. En cambio, las verduras siempre son las verdes. Frutas y verduras, frutas y verduras. Pero no os liéis, yo os voy a ayudar. Como soy científico, os lo voy a aclarar. Hay un truquillo para ver la diferencia. Vamos a ver qué dice la ciencia. Escucha muy atento esta diferencia. La planta se agarra en la raíz. Como la zanahoria. Mientras crece y crece y crece el tallo. Como el apio. Le salen ramas y hojas muy felices. Como la lechuga. Cuando pasa mucho más de un minuto. Ollas. A esta planta le va a salir un fruto. Sí. El fruto es la fruta. Sí. Tiene semillas aunque sean mil minutas. Sí. Tiene semillas aunque sean mil minutas. Y las semillas solo están. La fruta es la parte que tiene semillas. El resto que lo cura es toda verdura. Y el resto que lo cura es toda verdura. Ya sé la diferencia entre las frutas y las verduras. Tiene un insecto. Tiene la araña por eso arácnido es lo correcto. Continentes, continentes, son cuatro, cinco, seis o siete. ¿Eh? Continentes, ¿eh? Continentes, no me aclaro. Son cuatro, cinco, seis o siete.